El diente calienta El diente calienta El diente calienta El diente calienta A mi no me compare Que yo tengo pa' comprar la competencia Yo firmé el movimiento entero Con su descendencia Todos los días voy pa' arriba Y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso Pito la escalera Todos los demagogos Me lo quité de la vera Y como quiera se quiere Queda pegado en la tetera La calle tiene fuego La calle tiene falla Como quiera que la tire El alba no la falla Todo el mundo me quiere Yo tengo los chavos Y las mujeres me lo lamen Como la paleta el chavo Hasta los demagogos Me dan palo Tú quieres que te mate a tiro Que te mate a palo Llegan los chefe 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 To' quieren ser yo, quieren mi ADN Ya yo soy leyendo y todavía un nene Ella no te menciona ni menos si se viene Si el plato se queda como Pompeya Estás escuchando a la nave estrella La disco prendía, traigo en la botella Pida más, pida más Que con esa no me da Que puta felicidad Hoy a to'a se le da To' callao' no damos detalle Tu baby llamo' pa' que yo la guaya Indica a mi loco, dame la luz ¿Quién puñetal es tú? Tene un demaca, tene un demaca Tene un demaca, que quito Que la calle nota fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Llegué en la calle bota fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Ya tu chaves